Hola, buenas noches. Estamos ya a punto de finalizar la primera ronda. Todavía quedan algunas partidas en juego, pero en fin, no tan importantes como para retrasar esta grabación que es como un resumen de la jornada inaugural. Como ustedes saben, en las primeras rondas de las Olimpiadas lo que vemos son enfrentamientos muy desiguales donde los pronósticos casi siempre se cumplen. Siempre hay también, de todas maneras, alguna sorpresa. Hoy también las ha habido. Y bueno, en realidad para el dolor de los anfitriones, para Noruega. Porque el equipo local ha ganado, sí, pero por la mínima a Yemen. Dos y medio, uno y medio. Es verdad que descansaba el campeón del mundo Magnus Carlsen, pero aún así el equipo noruego pues tiene bastante fuerza, más que suficiente para vencer a Yemen incluso por 4 a 0. Pero en fin, ahí ha habido algunas sorpresas. En cuanto a los equipos de habla hispana, globalmente podríamos decir que todos aquellos que debían ganar, de acuerdo con los pronósticos, lo han hecho y que ha habido muy pocas sorpresas. Tal vez España ha sido la que más ha fallado o la que está fallando, porque en el equipo masculino, en fin, en absoluto, España ha ganado por 3 y medio a medio a Malaysia, pero la última victoria, la de Paco Vallejo, ha habido que trabajarla durísimamente. Ha sido una de las últimas partidas en acabar de toda la Olimpiada. Y David Antón se ha dejado medio punto. Y esto es un poco preocupante, porque lo hemos visto recientemente en el campeonato iberoamericano, con 3 victorias y 6 empates, jugando claramente por debajo de su nivel. En fin, confiemos en que hoy haya acusado que es un novato en Olimpiadas, que supongo que es una especial responsabilidad, que el sistema nervioso no está bien estabilizado cuando uno defiende a su país por primera vez en una Olimpiada. Y confiemos en que el enorme talento del actual subcampeón de Europa absoluto y subcampeón del Mundo Sub-18, pues remonte en los próximos días y podamos ver al David Antón que todos conocemos. En los demás tableros, Salgado y Renier Vázquez han ganado, digamos, con mucha claridad, sobre todo en el caso de Salgado, como veremos dentro de un rato aquí mismo en este programa resumen. En cuanto a la Olimpiada Femenina, tampoco ha habido grandes sorpresas. Quienes tenían que ganar han ganado, eso incluye también a los equipos de habla hispana. Y con respecto a España en concreto, va ganando 3 a 0 a Nicaragua y todavía está pendiente la partida de Yudani Hernández, que ha estado súper perdida en varios momentos, ahora está peor. No podemos decir que esté perdida, pero en fin, veremos qué ocurre con ese punto. También este tropiezo de Yudani es preocupante, porque, como ustedes saben, Yudani ha sustituido a Irene Nicolás, la muy talentosa joven alicantina, subcampeona del Mundo Sub-16, que, según ha dicho, a menos esa es la versión oficial, no ha querido venir aquí a tronzo por miedo a la amenaza terrorista que se anunció hace como una semana. En fin, yo personalmente, y creo que la inmensa mayoría, por no decir todos los que estamos aquí, creemos que precisamente cuando hay una amenaza terrorista anunciada o detectada por los servicios policiales internacionales, en realidad eso quiere decir que nosotros aquí estamos más seguros que en ninguna parte, más seguros que en el centro de Madrid o de Barcelona, por ejemplo, porque la vigilancia es realmente grande, hay unas medidas de seguridad bastante severas. En fin, lamentamos mucho que no haya venido Irene Nicolás. Se supone que Yudani, aunque tenga bastante menos serlo que Irene Nicolás, pues la supera en experiencia, así que esperemos que esta mala partida que está jugando hoy Yudani, no sé qué pasará al final, pero desde luego no está jugando a su nivel contra una rival muy inferior, pues esta mala partida, digo, no sea un precedente de lo que va a ser el rendimiento de Yudani a lo largo de toda la Olimpiada. Por lo demás, tenemos trabajo los periodistas en los próximos días, mañana especialmente, tenemos que investigar qué ha pasado con los visados, si realmente es verdad que sobre todo equipos africanos no han podido venir aquí por culpa de los visados. Hay varias partidas, varios encuentros donde equipos africanos han perdido por 4 a 0, es decir, por incomparecencia, quiero decir, y vamos a ver si mañana obtenemos más información. Todo este lío viene de que los organizadores noruegos se pusieron durísimos, diciendo que ahora, según las nuevas normas del Tratado de Schengen, al que pertenece Noruega, aunque no pertenezca a la Unión Europea, obligan a tomar las huellas dactilares de cada persona, además de los demás, de los otros procesos administrativos para conseguir el visado. Pero resulta que yo me he enterado de que eso tampoco es verdad, porque hay equipos americanos, por ejemplo, la selección ecuatoriana simplemente envió sus pasaportes a la Embajada de Noruega en Bogotá, capital de Colombia, porque en Ecuador, en Quito, no hay Embajada de Noruega, y la Embajada de Noruega en Bogotá devolvió los pasaportes con el visado puesto y aquí están todos los ecuatorianos. ¿Por qué no se puede hacer eso en África? ¿O por qué los africanos no pueden ir a otra embajada de cualquier país del Tratado de Schengen, a Alemania, a Francia, a España, y hacerse ahí el visado? ¿No será que esto tiene algo que ver con los enormes problemas de alojamiento que estamos sufriendo aquí en esta ciudad? Todo esto es muy extraño. Cuando los noruegos anunciaron que querían hacer la Olimpiada y presentaron su candidatura hace 5 o 6 años, dijeron que querían batir el récord de participación. Y es posible que lo hayan batido incluso, lo sabremos mañana cuando descontemos los equipos que realmente no han podido llegar. Pero si querían batir ese récord, tenían que tener suficientes camas de hotel. Hoy es el día en que no hay suficientes camas de hotel, y las que hay, muchas de ellas, desde luego, no corresponden a la calidad que habría que esperar. En fin, como no tengo, insisto, toda la información, no quiero sonar demasiado categórico, no puedo afirmar de momento que la culpa sea solo de los organizadores noruegos, lo quiero comprobar, pero esta Olimpiada creo que sería bastante mejorable en varias cosas. Bien, de momento, siendo el primer día, pues noticias muy concretas, no hay muchas más, seguro que en los próximos días sí las habrá. En cuanto al ambiente que se respira aquí, pues he intentado describirlo en el diario de Leóncho, en la primera entrega que se ha publicado ya en Chessbase, esta noche escribiré la segunda. Vamos a ver ahora algunas partidas interesantes. La primera ronda, lógicamente, no es fácil encontrar muchas partidas interesantes, así que tampoco vamos a analizarlas de una manera muy profunda, pero sí me parecen partidas instructivas, en las que ustedes pueden aprender determinadas cosas, de cómo un gran maestro fuerte derrota a un jugador claramente más débil. He elegido en primer lugar esta partida de Cheparinov, el joven gran maestro búlgaro, contra el salvadoreño Lemis Arias, porque tiene varios temas de interés. Básicamente uno, pero muy importante. Quizá ustedes, como me ha ocurrido a mí hace años, se habrán preguntado, bueno, ¿realmente las blancas cuando en este tipo de estructuras se quedan sin este peón, que estamos viendo ahora en C4, ¿realmente tienen compensación cuando ocupan el centro? Bueno, Cheparinov nos va a hacer aquí una demostración de que efectivamente las blancas tienen compensación, pero además enseñándonos todos los temas posibles, ¿no? Dentro de unos pocos movimientos vamos a ver todos los temas posibles. Este caballo toma N6, F por E6, y ahora, fíjense, las negras pueden aspirar, digamos, para liberarse un poco de la presión que están sufriendo, a romper N5. Pero, en realidad, la ruptura N5, más que beneficiar a las negras, en este caso casi las va a perjudicar, porque fíjense lo que ocurre. Vamos a fijarnos un momento en esta posición. Las blancas han conseguido puntos de tensión precisamente en tres de las casillas de los peones que forman esa cadena que teóricamente es la principal baza de las negras en este tipo de posiciones, ¿no? Tienen una fuerte cadena de peones, pero es que las blancas están rompiendo esa cadena por tres sitios y vamos a ver cómo la cadena estalla, ¿no? Cheparinov rápidamente ha conseguido una ventaja posicional muy fuerte y, además, ahora hay un motivo táctico bastante espectacular. En esta posición podríamos decir, bueno, Leóncho está exagerando, ¿no?, porque ese peón de C4, pues puede compensar bastante bien los otros problemas que pueden tener las negras en otros puntos del tablero. Pues no, señor, no compensa nada porque, fíjense lo que ocurre, alfil por C4 resulta que ese peón en realidad es súper débil. ¿Por qué el alfil toma ese peón? ¿Acaso la torre no puede comérselo ahora? No, no puede, porque si la torre toma en C4, lo que ocurre es dama B3, torre C8, caballo por F6 jaque, rey H8, caballo D5, y fíjense ahora qué posición. Las negras tienen puntos débiles por todas partes, hay puntos débiles por doquier, este alfil realmente no está haciendo gran cosa, este peón, cuando el peón de A6 caiga, este peón puede ser peligrosísimo, la ventaja blanca aquí realmente sería enorme. Entonces, ¿qué ha ocurrido después en la partida? Pues que como, lógicamente, las negras tienen que retirar el rey de G8 para librarse de las amenazas tácticas, ahora lo que ocurre es que pierden el peón de A6. Todavía hay más belleza en esta partida, fíjense, hay unos cuantos golpes más de belleza, caballo por F6, torre por A6, caballo por D7. Las negras confían en que ese caballo no salga de ahí, pero pronto verán que esto no es así, porque contra torre D6, que parece una jugada excelente, atacando la dama y el caballo, caballo por F8 entregando la dama, caballo por G6, jaque, rey a T7, torre F de 1, dama a 8, caballo por E7. Hagamos recuento, tenemos dos torres y tres peones a cambio de la dama, pero lo más importante de todo es este peón. Realmente es fortísimo, su camino hacia la octava fila es prácticamente un paseo, el resto ha sido así, dama por E4, A5, y Lemi Arias se ha rendido ante Iván Ceparinov. Vamos a ver ahora la partida de Salgado, que ha sido bastante distinta a esta, ha sido corta, no, no, perdón, la que ha sido corta es la de Ceparinov. La de Salgado ha empezado con una siciliana y hay un momento en el que verán lo que ocurre con el peón de A6, este peón que va a A5. Bien, aquí, esta posición requiere un comentario. Un tema estratégico muy interesante es si este caballo, el E5, vale más que la columna semiabierta F. ¿Qué vale más? ¿Ese caballo o esa columna abierta? Bueno, ahí depende en qué posiciones, evidentemente, pero en general, en este tipo de estructuras procedentes de la defensa siciliana, el caballo en E5 suele valer más que la columna abierta, entre otras razones, porque protege la casilla F7. No obstante, aquí las blancas disponen de un alfil, de este alfil que voy a marcar en amarillo, que puede eliminar ese poderoso pura sangre que hay en E5. Sin embargo, cuando eso ocurra, esta otra pieza, este alfil de casillas negras, va a convertirse en un auténtico monstruo. Esa es una de las filosofías que hay detrás de este tipo de posiciones. Veamos lo que ha ocurrido en la partida. Salgado mete su peón en A4, y se sigue con caballo A2, dama B7, F6. Las blancas cambian, digamos, de objetivo militar. En vez de atacar F7, van a intentar atacar G7, lo que puede ser una buena elección, pero veamos lo que ocurre. Ahora, alfil por E5, D por E5, dama por E5. Las blancas han ganado ahí un peón, pero Salgado tiene todas sus piezas muy bien coordinadas. Ahora juega G6, cierra por completo el flanco de rey, ese flanco ahora está controlado por las negras, y fíjense que hay mucha iniciativa en el otro flanco, en el ala de dama, por parte de Salgado, y eso es lo que va a decidir la partida. Caballo C3, torre D8, caballo E2, y este es el gran error en realidad. Claro, aquí el jugador malasio, digo malasio porque los malayos son los pertenecientes a la etnia malaya que son parte de los malasios, que son los que tienen nacionalidad de Malasia, donde hay chinos, indios, y otras, digamos, etnias. Entonces, el malasio Fong, aquí jugó caballo E2 porque tiene miedo a las diversas amenazas de las negras, ve que puede venir alfil de 6 o alfil de 5 según lo que hagan las blancas, y por tanto, decide jugar caballo E2, pero el remedio es peor que la enfermedad porque caballo E2 deja indefensa a esta torre que está en la línea de la dama, y por tanto, ¿qué juega Salgado? Evidentemente, A3. Aquí ya las negras tienen ventaja decisiva porque ese peoncito que parecía tan modesto en realidad ya está ganando la partida. A2, torre A1, alfil de 6, mejoramos ese alfil fantástico, ahora cae el punto E4 sobre el que había tanta presión, y en fin, la partida está completamente ganada por las negras, dama por D1 y el peón corona. Bien, por hoy, estas son las partidas que hacía a vuela pluma a toda velocidad he encontrado como más interesantes. En realidad, la primera ronda de una olimpiada es esa jornada en la que todo el mundo se saluda, se abraza, uno ve a gente que no ha visto desde hace dos años porque pertenecen a países recónditos que realmente no están en los circuitos internacionales de ajedrez y de pronto te los encuentras en la olimpiada. Hay sitios que uno ni siquiera sabe muy bien dónde están en el mapa, pero aquí tienen su selección nacional. En fin, de todo esto y de mucho más porque en la olimpiada ocurren cosas no para hablar 15 o 20 minutos sino para estar horas y horas, así que intentaremos seleccionar lo más interesante y se lo contaremos cada noche aquí en Playtest. Muchas gracias.